comenzamos país en vivo a la voz de aura arrancamos desde los estudios centrales nos baja la bandera y salimos desde mar del plata en este formato streaming para todo el país hoy tenemos una artista espectacular de aquí de mar del plata tamara lópez nos visita ya está lista para salir pero vamos con el primer bloque y vamos a comenzar con todos los saluditos de artistas que nos mandan desde todo el país pueden ir llamando al 11 58 90 09 52 nos dejan su mensajito que ya comenzamos a leerlos ahora nos vamos a los artistas que de diferentes puntos del país nos mandan su mensaje sus vídeos para proyectarse a través de la pantalla de argentinísima satelital estos son los artistas argentinos y estos son algunos de los artistas que nos mandan sus vídeos desde diferentes puntos del país comenzamos con fabiana ríos desde la pampa el lachero cantor santi di dino yo soy así no más un soñador de la huella humilde cantorcito que quiere conocer hacer conocer su canto que no puedan disfrutar Iván Moro nos manda odiame alma mía odiame por piedad yo te lo pido odiame sin veredad ni clemencia odio quiero paz que indiferencia omar pineda llega desde el norte como miente que ya que brachal me tocó conmigo medio machadito me has de ver siempre digo que de tu boca como gana pata me ahí prende y estos son algunos de los artistas que mandan sus saludos a través de la pantalla de argentinísima satelital por tus ojos linda salteña siento que me vuelvo a enamorar son los ojos de mi salteña por los que yo quiero regresar música en argentinísima se vienen nuevos cambios y vos podés ser parte y protagonista de la música de argentinísima satelital envíanos tu material por whatsapp al 11 51 75 0103 te esperamos en argentinísima satelital pero soy más fuerte que él y ya le doy la bienvenida a mi querido amigo Ricardo Méndez ¿Cómo va Ricardo? ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Qué lindo siempre me traes todas las novedades culturales de Mar del Plata y de la provincia de Buenos Aires y del país también pero muchas novedades y Mar del Plata como siempre decimos Mar del Plata todo el año Mar del Plata con teatro todo el año ya claro que sí y parece mentira pero ya se están dando fechas para septiembre para agosto y para el mes de diciembre espectacular increíble increíble por ejemplo Patricia Sosa regresa a Mar del Plata será el viernes 23 de agosto y estará presente en la sala Radio City Roxy la cantante presentará la magia está en su voz una experiencia de magia y música de la mano de Patricia Sosa y sus canciones pero el jueves 22 un día antes de estar presente en Mar del Plata lo hará en el Teatro Municipal de Olavarría no sabés lo que es ese teatro es algo maravilloso ahí estuvimos con Full Tango hace algunos años atrás un teatro maravilloso realmente un teatro increíble de los tantos que hay en el interior de la provincia de Buenos Aires también comenzó la venta de entradas anticipadas para el concierto que dará Andrés Calamaro en Mar del Plata porque este personaje ícono del rock argentino se presentará el 6 de diciembre en el estadio polideportivo Islas Malvinas y ya las entradas también están a la venta y por último las pastillas del abuelo que se van a presentar en GAP en la Avenida Constitución el 13 de septiembre a las 22 horas y las entradas también están a la venta así que se vienen espectáculos grandes se vienen espectáculos muy importantes para la ciudad de Mar del Plata y próximamente ya tenemos las vacaciones de invierno con todos los espectáculos que va a traer el Teatro Colón con todos los espectáculos del Radio City Roche muchos infantiles va a haber muchos infantiles y están preparando una programación increíble en lo que es Auditorium Pairó muchos, muchos espectáculos infantiles para las salas de Mar del Plata El Centro Provincial, ¿no? Exactamente El Centro Provincial de las Artes que trae un montón de espectáculos y que bueno los turistas que lleguen a la ciudad de Mar del Plata durante las vacaciones de invierno van a tener distintas opciones en cuanto a gustos en cuanto a espectáculos y también en cuanto a valores en la entrada Claro que sí Bueno, tengo saluditos Ricardo ya, mirá Vamos Muy buenas dice el señor Calvilio Bueno, los saludamos desde Cañada de Gómez Santa Fe ¡Qué lindo! Somos la familia Romero Saludos Muy buen programa nos informan de todo y nos entretienen con música Bueno, y ahora tenemos a Tamara López Ricardo Ahora tenemos a Tamara López Sí, señor Una cantante de aquí de Mar del Plata que la tenemos en vivo Ya están afinando Muy buena cantante Bueno, muy buena tarde dice soy de Curuzú Coateá Corrientes, chamigo Mirándonos Siempre buenísimo el programa Soy Eli Gómez Gracias Eli Vamos con otro Muy buenas Los saludos desde Fray Luis Beltrán Santa Fe Soy Eduardo Muy buen programa Bueno, muchas gracias Vamos con otro por acá Dice Hola, muy buenas tardes Estoy viendo el programa Un poquito Soy de Santiago del Estero Me presento como Nicolás Campos Nos manda un video Mirá Te lo vamos a pasar en otro momento porque ahora no lo puedo descargar Pero con todo gusto Dice Si tengo suerte de que me vea y los salude Claro que sí Saludado Querido amigo Campos Saludo a la familia Campos del barrio Los Lagos La banda Santiago del Estero Aguante La Chacarera Ricardo Qué ritmo que está presente en todos los festivales Pero cómo Y tenemos que presentarnos con las chacareras y con otros tantos temas más en las próximas vacaciones de invierno con el espectáculo Guitarreros Claro que sí Bueno Ricardo ¿Tenés hambre? Y yo siempre Es una lucha con los kilos Che Bueno Te voy a presentar esta cocina gaucha y después seguimos charlando Ahí estamos Cocina gaucha Al disco de arado Al caldero A la parrilla Cocina gaucha en País en Vivo Comienza esta cocina Más gaucha que la alpargata Comienza Cocina gaucha Prepárense para cocinar Cocinamos en familia Esta cocina Argentina Los Calvos prendieron fuego Cocina gaucha va a comenzar Ya tenemos el disco caliente y comenzamos con esta receta Ya tenemos medio pelleto listo y lo vamos a mechar Primero con un cuchillo vamos a hacer dos orificios en forma de cruz Ahí tenemos los dos orificios y lo echamos con las ciruelas ciruelas secas vamos mechando bien para adentro en los dos orificios Y vamos preparando en el disco la base que usamos siempre aceite cebolla morrones cebolla de verdeo y ajo ají rojo ají verde revolvemos un poquito y ponemos la carne ponemos el peseto mechado que se vaya sellando Bueno ya está dorado ya está selladito el peseto le echamos cerveza pero solamente la mitad ya le echamos la cerveza para que se vaya consumiendo le echamos la mitad medio litro ya se siente el aroma impresionante ahora lo dejamos que se vaya consumiendo vamos a tapar un poquito para que conserve un poco el calor y esperamos antes de agregarle las papitas para que también vaya tomando el gusto de la cerveza ponemos la zanahoria agregamos las papas luego la zanahoria y agregamos la otra mitad de la cerveza para que cubra los vegetales tapamos y a fuego lento esperamos unos 25 minutos media hora que se vayan concentrando los jugos y ya tenemos casi listo este peseto con ciruella vamos a agregarle las cervejas revolvemos un poquito apagamos el disco y esto ya con el calor se hace solito ponemos en una bandeja y presentamos este peseto a la ciruela al disco soy el sancho de jesús que es mi quijote por eso traigo ya está listo esto es un manjar de los dioses presentamos este peseto con ciruelas al disco receta en el aire peseto con ciruelas al disco medio peseto ciruelas secas un litro de cerveza cebolla ají rojo ají verde y cebolla de verdeo papas zanahoria y una lata de arvejas bueno y esta fue la receta del día de hoy ahora nos apuramos porque a comer y a misa una sola vez se avisa y en la senda de la vida el comer es lo mejor todo bicho que camina va a parar al asador y y y y y y y ¿Te gustó Ricardo? Pero riquísimo, riquísimo Hay todo lo rico es gorda Sí, 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 pero hay que probar y hacerlo Que se animen Hay que animarse Claro, y alrededor de la comida se forma eso lindo de familia Siempre hay una guitarra En algunos lados de mesa en mesa La familia, la familia Hay que volver a la comida de los domingos De antes, ¿te acordás Ricardo? Los campanelli Claro, como los campanelli Pero eran ejemplos de vida, ¿no? La familia reunida alrededor de una mesa Con sus discusiones, con sus no discusiones Pero la familia al fin Y bueno, tenemos que volver un poquito a todo eso Que es lo que hace a la esencia del ser humano No hay nada más lindo que la familia unida ¿Te acordás los campanelli? Unida por los lazos del amor Con los fideos de los domingos Tenemos que un día No hice todavía tallerines masados Pero ya lo voy a hacer Bueno, Ricardo Tenemos saluditos Que nos han mandado amigos Muchos han hecho temporada este verano Muchos los encontramos en los festivales Y ven el programa Y nos apoyan Y esa palabra de aliento Que nos ayudan también A que este programa tome más fuerza A la vuelta ya la tenemos en vivo A Tamara Así que ya está afinando la guitarra La tenemos lista para cantar Una voz exquisita, ¿eh? Tamara Sí, ¿no? Muy buena cantante Muy buena artista Y además una gran hacedora De la cultura de Mar del Plata Marplatense Marplatense por nacimiento Y además son esas personas Que luchan por la cultura de Mar del Plata Por mostrar lo que se puede hacer En la ciudad de Mar del Plata Claro que sí Marplatense, ¿eh? Nacida en Mar del Plata Viene acompañada por el Chaca Gómez Buen guitarrero y buen cantor También nos vamos a cantar algo, capaz, ¿eh? En una de esas se anima ¿Se animará? Ahí nos está mirando Y dice que sí Dice que sí Gracias, Ricardo Por traernos siempre la agenda cultural Y por estar difundiendo la cultura De la provincia de Buenos Aires Y del país Porque sabemos que andás por todos Los congresos y festivales del país Sí, además, bueno Defender nuestra música popular Defender nuestra música popular A través de esta señal Que es Argentinísima Satellital A través de este programa País en Vivo Y a través tuyo Que sos el conductor del programa Y que le hace mucho bien Porque no son muchos los programas Donde podemos escuchar Y ver música de la nuestra Y que se proyecten nuestros artistas Exactamente Y eso lo tenemos que agradecer Argentinísima Satellital Gracias, Ricardo Vamos con los saluditos De colegas y amigos ¿Te parece? Vamos Saluditos Que nos mandan para País en Vivo Y para Argentinísima Satellital Nunca me faltes Nunca me engañes Que soy tu amor Hola amigos Este saludo es para el programa De los hermanos Calvo De Argentinísima Satellital Un beso grande Que sigan los éxitos Que Dios los bendiga mucho Nunca me falte Los hermanos Calvo De Argentinísima Satellital Me quedó la piel marcada Calzada de tanto dolor Yo que estaba solo Te vi bailando para mí Tu silueta me llama Yo caigo de nuevo En el juego de la tentación ¡Atención Calván! Y ya comienza el travesañazo De todo el fútbol Que es lo mejor Juan Ravesaño Con Julio Calvo Tirar la posta Para el campeón Argentina versus Perú Ya pensando en las finales El momento es oportuno A la cancha Los recambios La victoria Dos a uno Bien Haciendo de alguna manera Una retrospectiva De lo sucedido Desde quienes hablan Por supuesto El único que pronostica El fútbol En el planeta Tierra Y después por supuesto Con el dinero del lunes Todo el mundo habla De los partidos Que se van sucediendo En este movimiento Que tiene un reconocimiento De quienes hablan Y que se está instalando Una Podríamos decir Receta Ganar todo A pesar de haber ganado todo Esto indica precisamente Lo que ya hemos planteado La gloria El dinero Que ya lo tienen Metido en el bolsillo Y de alguna manera No quita jugar a veces Hasta yendo de puntos Siendo banca Y esto tiene que ver Con la humildad Que debe tener Todo el equipo Y esto es Es exclusiva Responsabilidad De los señores Calori Sus compañeros Por supuesto Por supuesto El señor Aymar Y todo el señor Samuel Bueno Todo lo que indica Que estamos frente De una situación De alto amparo Línea de Calacia Afuera Que después se traslada Línea de Calacia Adentro Con los jugadores Que ya hemos planteado Desde una columna vertebral Arrancando por Divo Que hasta aquí Fumo Desde la observación De quienes hablan En las elecciones El señor Cuti Romero O sea que Por supuesto Se entiende Martínez Uo Tamendi Le dan una estructura De alta Supuesto a Argentina Está en una figura De Podemos decir Una algarabía Futbolera argentina Que por supuesto Tiene Después cuando hay que Meter la pelota En el arco de frente A este hombre Que se le ida y vuelta Ese motor El ardil Es el gringo Yusti Que ya sabemos Que se llama Rodrigo de Paul Indispensable En este En este movimiento Equipista En una zona neurálgica Donde cuando no está Paredes juega El señor Macalist O sea que Tiene alternativas Y esto Precisamente Es las reverencias Y pleitesías Al señor Escalo O sea que Estamos hablando De una situación De alto amparo No está en cuenta Donde va a jugar Contra un Perú Que Perú no es El de Cueto Velázquez Y Teófilo Cubilla Que estaba Para quien les habla En el nivel Podríamos decir De un Ronaldinho De un Platini De un Beckenbauer En una línea O en un escalón Más abajo De los grandes Donde precisamente Mejores jugadores ¿Entienden? No goleadores Por supuesto El señor Messi Está junto con Maradona Y con Di Stefano Por supuesto Zidane Craif Y el más completo Que fue Pele Bueno esto Hace un combo Para que usted sepa Que en este encuentro Alguien Youtube El travesañazo Por Youtube El travesañazo Dialogue con la sabiduría Futbolística De quien les habla Usted sabe que Antes era humilde Ahora soy perfecto Señores y señores Pitágoras Pitágoras inventó Los corpiños Para que los senos No se escapen Por la tangente Juan Travesaño Con Julio Calvo Tiran la posta Para el campeón Con Julio Calvo ¿Cómo les va? Más satelital Para todo el país Tamara López Adelante Tamara Te digo No olvides Te olvidaré Un carnaval Guitarra Bombo Y violín Agitando Pañuelos Te vi Cadencia Al bailar Aeros Perfil Agitando Pañuelos Te vi Cadencia Al bailar Aeros Perfil Me fui Me fui Diciendo Adiós Y en este Adiós Quedó Enredado Un querer Agitando Pañuelos Me fui Qué lindo A llorar La zamba La zamba De ayer Agitando Agitando Pañuelos Me fui Agitando pañuelos Qué lindo Añorar La zamba De ayer Agitando pañuelos Me fui Y en mí Y en mí Vivirá Aquel Carnaval Agitando pañuelos Me iré Cantando Esta zamba Repique Que caña O Garipa Volví y te encontré, toda mi voz le dio a la copla un cantar, agitando pañuelos Volví sintiendo también mi pecho agitar, agitando pañuelos Volví sintiendo también mi pecho agitar Bailé hasta el final, en Gualichó bailé hasta el amanecer Agitando pañuelos bailé, qué lindo es bailar la zamba de ayer Agitando pañuelos bailé, qué lindo es bailar la zamba de ayer Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará Agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval Agitando pañuelos me iré, cantando esta zamba repiquetadita Espectacular, Tamara te doy la bienvenida formalmente, gracias por estar aquí Muchas gracias, gracias a ustedes Y acompañada por Chaka Gómez también, ¿cómo va Chaka? Muchas gracias, buenos días Ahora después le vamos a cantar a Huachaca también, ¿eh? Por favor, sí, para eso vino, aparte de acompañarme es un gran cantante y músico de la hoste de aquí de la ciudad, así que... y ya lo vamos a disfrutar muy contentos que lindo que estés Tamara te propongo algo vamos a un corte después tenemos todo el segundo bloque para ir charlando y enterándonos un poco de tus proyectos de todo lo que estás haciendo espectacular nos vamos a un cortecito y ya venimos con mucho más País en Vivo y ya estamos de vuelta del corte comercial y la tenemos aquí a la querida Tamara López gracias por venir Tamara contanos un poco ¿cómo van las labores artísticas? siempre estás yo sé que sos una buscadora ¿no? siempre estás buscando cosas nuevas es así es así bueno las labores artísticas como siempre los músicos estamos en en pleno ensayo siempre nos juntamos a ensayar casi siempre una vez a la semana tengo una banda conformada con el Chaca aquí que me acompaña en guitarra también está Juli Quinteros en percusión casi siempre Cajón Peruano Bombo Aleguero obviamente alguna cosita más vamos a aclarar que no pudo venir la banda porque este formato streaming todo ha vencido pero ya los vamos a tener a todos más chiquititos por favor ¿quién más te acompaña? Pablo de la Bataglia en aerófonos saxo clarinete flauta traversa bueno así que muy contentos y agradecidos de estar aquí en tu programa y se nos vienen cositas nuevas para julio vacaciones de invierno vamos a estar en el América Libre digamos que es la próxima fecha que se nos viene y estamos preparando un show que ¿qué es América Libre? contanos América Libre es una de las pocas peñas que tenemos aquí en Mar de Plata que va a ser un jueves las peñas fija de los jueves de la América Libre que se encuentran en San Martín y 20 de septiembre como decía es una de las únicas que quedan acá en Mar de Plata fijas donde se puede ir a escuchar folclore comer algo rico solamente en vacaciones de invierno todo el año es peña fija ahí es peña fija todo el año todo el año los jueves y bueno en vacaciones de invierno ahí nos dieron una fechita así que estamos muy muy felices y vamos a estar haciendo un show que se llama Íntima y Folclórica que lindo que es esto un poco de la búsqueda que estamos nombrando de fusionar nuevos temas por ejemplo no sé cantantes de folclore con rock algo íntimo también para reflexionar no sé cosas nuevas yo sé que sos buscadora y vienen cosas nuevas y también querés incorporar en la parte de composición que ya queremos la premisa me voy a tener que ponerme a estudiar sí sí ahí estamos escribiendo un poco intentando no es tan fácil a veces uno nace con ese don de agarrar el micrófono y cantar y otros nacen con el de escribir ese no me tocó aún todo se aprende además cuando uno compone expresa lo que siente y es muy digno y es lindo también aportar un granito de arena al cancionero folclórico que es tan grande ¿no? sí 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 nos vamos a dedicar a eso en mi show igualmente también me gusta reivindicar y que la gente conozca autores de la ciudad de mar de plata qué lindo hago hago varios temas lo que escuchamos anterior del corte era de los hermanos Sábalos agitando pañuelos un clásico un clásico siempre lo hago es como el caballito de batalla y te sale muy bien y el chaca ¿cómo anda chaca? buenas tardes ¿bien? todo bien bueno siempre tocando la guitarra ¿solamente armaste un grupo o solamente cantás con Tamara o acompañas a otra gente? ¿cómo viene la parte artística? acompaño a Tamara a otros cantantes también estoy ahora en el grupo de Ale Placé Alejandro Placé Alejandro sí sí lo conocemos ha estado en Argentinísima ¿eh? ah sí ha venido no me trajo también tengo mi grupo con composiciones propias hacemos más temas del repertorio popular también y en general cuando puedo juntarme con algún músico hacemos algo siempre salen cosas lindas ¿no? cuando se juntamos con los músicos esos intercambios son lindos es algo muy lindo que se da en el género particularmente con el folclore esto de que vos te juntás con tal con X que lo fuiste a ver y que te fue a ver a vos y de golpe sale algo nuevo seguramente Tamara ¿cómo ves la movida en Mar de Plata de música? porque generalmente uno dice a Mar de Plata hay fiestas todo el tiempo pero eso es verano y viene mucha gente de afuera también ¿no? sí sí, mira en particular yo me introduzco digamos al mundo del folclore aparte del canto desde muy pequeña a través de una peña que estuve hasta hace muy poquito por seis años y medio la peña de los miércoles que era la peña del argentino y bueno por razones digamos de lo que es cómo está el país hoy en día digamos se hacía muy costoso digamos traer gente al bar más que nada un miércoles entonces lamentablemente eso se disolvió digamos pero la marca en sí de lo que es la peña del argentino quedó bajo mi nombre entonces siempre intento replicarla en otros lados como agente como una peña movible digamos sin sede propia exacto como agente así cultural hago muchas producciones para para te gusta la organización de eventos también si si hacemos en varios lugares en Vorterix ahora estamos implementando peñas más grandes en Vorterix que queda ahí en Diagonal Porredón y Bolívar en Vorterix Mar del Plata en Vorterix Mar del Plata ahí trajimos hace poquito a Milena Salamanca que es una gran representante de folclore a nivel nacional y casi siempre tratando de incorporar a los nuestros a Mar del Plata que es es un nido de folcloristas gigante mirá desde que empezamos pasando a un artista y uno más bueno que el otro y realmente hay muy buenos talentos acá si si bueno desde ya lo que más copamos digamos a nivel baile hay más de 100 agrupaciones folclóricas en Mar del Plata tenemos el Pericón de la Costa que es que es tradicional todos los años y bueno y cantantes se renuevan cada vez más y cada vez más jóvenes eso es lo lo más lo más importante digamos de lo que es el folclore para nosotros y también descubrir esto que te nombraba el tema de que hay muchos músicos que componen folclore que es increíble escuchar las letras todo que por ejemplo no sé músicos que han pasado por acá seguramente fueron presentaron las lunas de Cosquín por ahí la gente que ve por la tele no se da cuenta que somos marplatenses pero estamos copando Cosquín Córdoba que lindo para qué provincia bueno Tamara otro temita que puede ser dale un gatito el gatito de las penas gatito de Carnota de Carnota adelante ahí vamos cuando la pena entra no hay que la pueda cuando la pena entra no hay quien la pueda mi vino mi vida la leche afuera es un cuchillo si enroja que baila dentro del pecho que el que pa'l amor no supo pagar derecho ay vivita chulita que mal me has hecho cuantas cosas que he perdido pues arriba los caminos de un lado el corazón del otro lado el olvido cuando la pena entra no hay quien la pueda si 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 Y al final que tal vez de viejo encuentre mi suerte Ay, mi hijita churita, no quiero verte A ver, si encuentro consuelo en mi guitarra nochera Raleando hasta clora a este gatito en las penas Cuando la nena entra no hay quien la pueda ¡Bravo! ¡Oh! Espectacular el querido Carnota que nos dejó esta... Hay joyas en el folclore argentino, Tamara, ¿no? Sí, 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 diamantes Sí, claro, que se decía Facundo Cabral ¿Cómo podemos sentirnos pobres con semejante fortuna? Es así, uno piensa en Falú y Dávalo Piensa en el Cuchileguizamón y Castilla Bueno, tanto, Yupanqui, ¿no? Nos han dejado realmente tesoros que son 10 de promedio en letra y en música, ¿no? Sí, 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 letras maravillosas La verdad que, bueno, dentro del repertorio que hacemos Tenemos un montón, un montón de autores De Carnota, Ábalos, de todo La verdad, de Yupanqui también, muchas cositas Y también contemporáneos Hacemos muchas canciones nuevas Implementamos, hicimos algo de Manzana Morello Algo de Cerati Vamos... Reversionando para el folclore, mirá que lindo, interesante Reversionando algunas cositas Nacida en Mar del Plata, Sostamara, ¿no? Nacida en Mar del Plata Bien marplatense Bien marplatense ¿Y el Chaca? En Olivos Ah, de Olivos, es importado, como nosotros Pero me vine para acá ya a los 12 años, ya estoy hace rato Ay, bueno, ya somos marplatenses que porteño Bueno, Chaca, vamos a escucharle algo a Chaca Por favor, sí ¿Qué puede ser? No se lo pierdan Y podría ser... Un tema mío Bueno Perdón, pero hice... Afina, 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 tranquilo Mientras tanto seguimos charlando Y este... Es lindo escucharte, Tamara Tienes una voz muy característica Gracias Y bueno, hay proyectos de grabación Me dijiste que lo tenés un poco relegado Pero hay que ponerlo... Siempre, todos los años digo Oh, este año vamos a grabar Este año vamos a grabar Se va postergando ¿Viste cómo se postergan las cosas? Que hago como metas cortas De fechas Y me gusta trabajar para las fechas Y después... Seguramente temas que ya venimos haciendo hace un montón Estén para grabar Claro Pero nunca me he decido ¿Viste? Tampoco, ahora he cambiado de forma Hablamos hoy tomando mate Que ya pocos hacen discos completos De trece temas Se hace un tema el video Y es audiovisual ¿Viste? Sí Y se va grabando de un tema Y va cambiando ahí Que ir adaptándose también Y habrá que hacer un sencillo Con mi carita Claro, como los simples de antes ¿Te acordás, Tormo? Que te amé monos de un lado Y el rancho de la cambicha Y vendía dos millones Sí, sí, sí Bueno, la versión moderna Es el video con el tema Y en un momento fue, bueno Ahora las plataformas digitales Se terminaron las disquerías Sí, sí No hay más disquería No, ahora Spotify es lo que va Y un montón de otras plataformas Pero antes te acordás Es todo nuevo Y con mucha velocidad En un momento te daban como un pendrive ¿No? Sí, sí Ahora ya ni el pendrive Un pendrive que no se podía regrabar Sí Está bueno Para el auto Bueno, lo escuchamos el Chaca ¿Qué puede ser, Chaca? Un gatito mío ¿Cómo se llama? El gatito mimoso El gatito mimoso ¿Qué nombre? Bueno, adelante No anda sacando garras Duro pa' pelear Respetuoso del dueño No ha de raguñar Es un michi casero Te cuida la propiedad Ay, como maulla irá No, si se le escapa la presa Al rato le echa la culpa Porque atrapar no se deja Cuando caza un bichito Suele festejar A veces te distraído Mete el pie en una trampía Como es gato agradecido Con el dueño no se queja De la casa re celoso Es un gatito mimoso ¡Eso se busca! Cuando vienen visitas Busca destacar Y si vienen del lego Con romperé a más Felino presumposo Al que le gusta agradar Si lo saca para el patio nervioso Pide que lo entre Le dan miedo las hormigas El pascolar no lo ofende Es gato delicado Liche ornamental Le ando por la ventrana Los cruzafeo al hornero Maliciándole las alas Y despreciándole el techo De su dueño re celoso Es un gatito mimoso ¡Eso! Espectacular, Chaca Muy bien Áspero para el canto Y para la viola también Muy bien, Chaca Tu abuela nos ve en Argentinísima Le mandamos un beso ¿Cómo se llama? Susana Ponce Susana Ponce Un beso grande La tenemos que traer un día también Va a estar difícil Va a estar difícil No le gustan las cámaras Que no suele mate Aunque sea Que esté acá con nosotros Bueno, Tamara Contame proyectos ¿Qué se viene? Sueños No sé, contame de vos Sueños, cosas Mirá Bueno, una de las metas Ahí para este año Sería grabar Sí, estaría Ya estaríamos necesitando ¿Viste? Porque ponemos la fotito En el Instagram Claro Y hay que buscar la música De Tamara López Claro que sí Casi siempre edito antes Tengo mucho que grabada Tenés mucho grabado en vivo Me dijiste, ¿no? Sí, mucho grabado en vivo Grabé Bueno, en el Argentino Bar Hemos grabado Que hoy en día Con los equipos de sonido Que hay Te llevan en un pendo Y te sacan una grabación Excelente Y sí, sí Sí, no, viste Que las consolas Ahí multitrack Enseguida También grabamos En la Villa Victoria Hace un año El otro día grabamos Se pone linda En el Vorterix Hacen siempre este espectáculo En el verano Sí Y mucha gente va Y casi siempre Hacíamos Bueno Dos premios Estrella de Mar Que sacó María Mercedes Carrera Fue en Villa Victoria Este verano Sí, sí, sí La Villa Victoria Es un lugar Muy hermoso Muy hermoso de la ciudad Bueno, viste Como es Mar del Plata A veces de verano O hace mucho calor O hace mucho frío Y ahí es al aire libre Sabe tener las cuatro estaciones en un día Ahí Invierno, verano, otoño o trimavera No, se arma un escenario hermoso Con un sonido profesional Luz, es todo Pero es al aire libre Qué poco conocido Para los turistas que vienen Que están en el centro solamente Yo siempre les digo Que recorran Los museos Villa Mitre El Museo del Mar Tantos lugares Excelente la estancia ¿Cómo se llama? La de Martín Fierro La de La de Fierro de los Padres ¿Cómo se llama? José Hernández José Hernández Museo tradicionalista José Hernández Museo José Hernández También está Poder ir a verlo Siempre Cualquier persona que vaya También Es un museo Pero Muy pocas veces Se hace algo De lo nuestro De folclore Hace poquito Se hizo Hay un acto Donde hubo Artistas Del folclore Para la tradición Suena organizar algo El Día de la Tradición El Día de la Tradición Siempre se hacía En la semana de folclore También Se replicaban En el Teatro Colón Museo José Hernández Villa Victoria Se hacían un montón De lugares Pero bueno Ahí vamos Bueno Tamara Queremos escucharte cantar Porque ya En un ratito Nos llevan del aire Una máquina Nos saca de allá Y nos chupan En el éter Nos llevan Pero bueno El tiempo tirano Seguramente Te viste así Después te despido Y te agradezco también Por haber venido acá ¿Qué puede ser? Espectacular Una chacarerita Chacarerita Vamos Vamos con palma Samba Y hacemos una chacarera Hacemos Déjame Que es una relación Que conocemos todos Te escuchamos Déjame Que me gusta Eso Aunque me duele el alma Y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya Olvidarme tus besos Olvidarme tus besos A donde iré no importa No intentes detenerme Total sabes de sobra Que en vano fue quererte Total sabes de sobra Que en vano fue quererte No creo en tus promesas No me hagas juramentos Ni bien tu voz Ni bien tu voz lo suelta Ya se lo lleva el viento Ni bien tu voz lo suelta Ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón Guarda una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Aunque me duele el alma Tan solo pienso en irme No quiero estar mañana Crucificado y triste No quiero estar mañana Crucificado y triste El hueco de tus manos Blancas como el azúcar Ven y los desengaños Robé las amarguras Ven y los desengaños Robé las amarguras La miel de vos me diste No estaba hecha de flores De algún rencor hiciste La miel de vos me diste 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 Siempre en el corazón Guarda una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que con ella muera ¡Bravo! Invitarlos a que vengan a Mar del Plata Y recorran otros lugares Que no sean solamente el centro Vengan a Mar del Plata Todos los turistas Conozcan a los artistas de Mar del Plata Y de todos los amigos Así que vengan Vengan y disfruten Muchas gracias Gracias Chaca Muchas gracias Bueno nos vemos Y a ustedes siempre siempre Los esperamos aquí En este país en vivo Por Argentinísima Satelital Nos vemos ¡Gracias!